Nuestra siguiente participante viene a hablarnos del caos tecnológico. Y de esto del caos, debes saber un rato, porque antes la actriz era funcionaria. Escuchen a María Jesús Ruth. Quería decirle que estoy muy contenta de trabajar con usted. Y que me gusta mucho el cambio que han tomado las cosas. Y no es que antes estuviese a disgusto, no es eso. Señor Robles es una excelente persona. Usted ya me entiende, ¿verdad? Vale, es lo que no. Muchas gracias. Ana, ¿tienes un segundito? Sí, ¿cómo no? Oye, a ti no te han enseñado a decir que no. ¿Algo como? Anda, palo. Dame un euro. Pues aquí estamos, en las revisiones de todos los meses. Y no vais a creer que sirven de mucho, ¿eh? Ya, mujer, pero hay que intentarlo, ¿no? Sí, ya, claro. ¿Han mal bien muchos chavales o...? ¿Qué va? Solo estos cuatro. ¿Solo estos cuatro? Solo ha suspendido cuatro. Los cuatro de siempre. Ana, tráeme la chaqueta del despacho que negocio. No. Muy bien, genial, genial. Háblenlo de la corbata, que tengo una cita. No, no, no. Eso es, ¿ves qué fácil es? Es sencillísimo. Oiga, oiga, perdone. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es usted Maite de la Iglesia, la secretaria del concejal de urbanismo? Sí, yo soy. ¿Pero quiénes son ustedes? Mira, somos periodistas y queríamos hacerle unas preguntas y le parece bien. Periodistas de qué? El Créico Universal. Perdón. Ana Ruiz. Mira, es que estamos escribiendo un artículo sobre la recalificación de terrenos en la zona oeste y queríamos saber si nos podía dar algunos datos que nos pudieran ayudar. No, lo siento mucho, pero yo no sé nada de esto, de verdad. ¿Ah, no? Pues a mí me han dicho que sí. Pues no. Y debería saber que ocultar información es lo mismo que ser cómplice. Mire, yo no soy cómplice de nada. Yo no he hecho nada. Pero señora... Además no puedo hablar, yo tengo ni... Señora... Más nos vale mirar por lo nuestro. Sin artesanos, pronto toda esta riqueza quedará en nada. Pero qué riqueza crean, qué hilos silan, qué cueros curten, qué campos siembran, los de su avaricia apenas, que puede esperar Castilla de ellos. Nada, igual que de los poderosos. Nada. Música No, 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 no.